¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, aquí de gafas. Cuando le cambié el nombre al canal, adquiere un compromiso con vosotros y siempre os diría lo bueno y lo malo de los productos y cuando algo realmente fuese muy recomendable, os lo diría. Bueno, pues desde entonces esto ha pasado con un puñado de productos, 10 a lo mejor, y estos QCIH3. Se suman a la lista, porque estos auriculares, por menos de 40 euros, te puedo asegurar, y tienes mi palabra, que son muy top. Vamos allá. Vamos a comenzar con el tema del diseño. Uy, que me despeino. Hay que estalir lo más guapo posible en los vídeos, hacer lo que se puede. Comenzaremos con el tema del diseño, que tengo que decir que realmente tampoco me dice mucho. Aunque, antes de hacer algo un poco raro o demasiado diferente o que se salga mucho de las tendencias, casi prefiero algo así de continuista. Y esto es exactamente lo que tenemos. Un diseño que grita normalidad por los cuatro costados. Se siente muy, pero que muy bien, siempre teniendo en cuenta el tema del precio, ¿vale? Ese va a ser el contexto. Menos de 40 euros. El peso está bastante bien balanceado, son apenas unos 260 gramos, un poquito menos a lo mejor. Y tenemos un sistema de plegado realmente cómodo. Eso sí, no viene un estuche o al menos una bolsita en la caja. Habría estado de lujo tenerla. Al menos yo que sé, una bolsa. Está construido en plástico muy suave, pero obviamente tiene partes metálicas como en la diadema que ajustaremos a las dimensiones de nuestra cabecita. Todas las conexiones están en la parte derecha. Tenemos botón de encendido, volumen, jack de 3.5 milímetros, USB-C para cargarlos y el botón de cancelación de ruido. Que, por cierto, estos botones se pueden hasta cierto punto personalizar para diferentes acciones. Por tanto, el panel no es táctil. Y los puedes encontrar en color azul, en color negro y también en color blanco. Personalmente son mis favoritos y además son los que menos se notan las huellas. Por si a alguien le surge la duda de, oye, las almohadillas se pueden intercambiar. No de una forma sencilla, hay que desmontar por aquí y por aquí, pero se podrían llegar a cambiar. De todas formas, parecen que tienen una calidad bastante decente. No es fácil hacerlo, pero se podría llegar a hacer. Tanto esta tela como el contenido del interior es bastante suave y confortable, mullido. Lo justo para que no nos moleste cuando llevamos un buen rato con ellos. De hecho, los he usado para editar vídeo, entre otros usos. Y bien, es cierto que si estás mucho rato, como que se te cansan un poquito las orejas. Pero en honor de la verdad, es que os estoy contando mi experiencia. O sea, no puedo deciros la experiencia de otra persona. Esto es lo que me pasa a mí con absolutamente todos. La parte de arriba sí que es cierto, la que reposa en la cabeza. Creo que debería ser algo más dura y como te dije, esto es regulable. Yo suelo llevarlo en el 5, pero todavía permite ampliar un poquito más. Por lo que si tienes un gran intelecto, creo que puedes estar bastante tranquilo. Vamos con el hardware, realmente no he echado algo súper importante en falta. Es más, incluso tiene un modo para bajar la latencia, un modo juego. Los controladores son de 40 milímetros y que creo que es un buen diámetro. Y están revestidos que no construidos en titanio. La respuesta de frecuencia alcanza los 40 kiloherzios, muy en la media, bastante estándar, por lo que pocas sorpresas aquí. Contamos con Bluetooth 5.3 y algo que he notado es que el rango de acción es bastante amplio. De hecho, el fabricante habla de unos, o he leído unos 10 metros, pero yo diría que es incluso un 50% mayor, de aproximadamente 15 metros, más o menos. Luego de hacer comprobaciones, tarda mucho en perder un mínimo de señal, es bastante estable y eso la verdad se agradece. La cancelación de ruido se puede adaptar a diferentes escenarios. A mí me parece que es suficiente, no es demasiado protagonista, de estas que incluso te llegan a agobiar un poco, pero no es deficiente. Digamos que está en un rango en el que lo notas, pero sin exagerar. Si hablamos de códex, ojito porque tenemos SBC y AAC, pero ese Hi-Res Audio que vemos en la caja, se nota realmente cuando los conectas por cable a una fuente adecuada. Pero yo creo que con SBC y AAC, la música se escucha más que decente, en este caso descuidad, diría que algo mejor que la media por el precio que tienen. Tenemos tres micrófonos con tecnología VDC-NN. Maravilloso término. Lo estabais esperando, ¿verdad? Bien, el tema de los micrófonos siempre es toda una historia. Así que creo que lo mejor siempre es hacer una grabación de audio, aunque también os digo que tampoco es una prueba 100% clara para saber si un micrófono es mejor o peor. Esto siempre se comprueba mejor en llamadas, donde la verdad, después de hacer varias de ellas, estoy bastante satisfecho. Ahora, vamos a comprobar qué tal graban sus micrófonos. Comenzamos con una grabación en un entorno bastante ruidoso, a ver qué tal se comportan y cómo consigue grabar mi voz y no tanto el entorno. En llamadas, evidentemente, siempre va a ser un poco mejor. Pero como prueba, o si lo quieres usar para grabar notas de voz, creo que esta prueba te será válida. Ahora, en silencio casi absoluto, con estos QCI-H3, en un entorno mucho más tranquilo, menos estresante en el estudio, ahora se debería escuchar bastante mejor. Dime en comentarios si es así o si por el contrario podría escucharse un poquito mejor. Bajos, bajos, bajos... Gran protagonista. Ese sería un resumen un poco vago. Hay que profundizar un poquito más en la calidad de sonido. Esto siempre va a depender de cómo los ecualices, del volumen incluso o del tipo de música. Los bajos, como digo, mucha presencia, no exagerado, o sea, realmente no suelen opacar del todo. Y están bastante bien definidos. Los medios me han encantado por encima de todo, ya que las voces e instrumentos suenan mucho mejor de lo que esperas por este precio. Sí es cierto que con algún que otro tema he notado algo de apelotonamiento, pero eso es algo puntual. Los agudos son suaves, se diferencian, son incluso cálidos. Todo esto se magnifica con la conexión por cable, ¿vale? Que quede muy claro. Ahí entra en juego realmente ese Hi-Res. No tenemos códec de ese estilo, o sea, no tenemos un LDAC, por ejemplo. Tampoco es que sean unos auriculares que por el precio podamos exigirlo. Tenemos SBC y AC, como te dije. Suelo probar siempre música muy variada, desde, no sé, metal, clásica, pop, jazz, pero también videojuegos, series, películas. Cero problemas en mis pruebas, en todas las pruebas. Bastante sorprendido y es que te lo digo con la mano en el corazón, por el precio que tienen y viendo cómo responden, es que son muy, pero que muy buenos. Yo no esperaba tanto. Pero espera que todavía hay más, porque no se ha hablado todavía de la aplicación. Normalmente en este rango de precios, en muchas ocasiones, ni siquiera tenemos aplicación. De hecho, a ver, os tengo que reconocer que me ha sorprendido bastante que exista y que sea bastante decente. Vamos a verla. Bien, pues aquí tenéis la aplicación. Tenemos tres pestañas abajo, tres arriba. Las de abajo realmente, como ves, mira, esta es para ver la página web de la compañía. Aquí tenemos alguna pequeña configuración. Pero realmente lo interesante está en la parte superior. Si veis, aquí hay un más y es para emparejar otro dispositivo. En esta parte de la izquierda vemos qué dispositivo hay emparejado. Y luego en estas tres pestañas, una es para ver el estado de la batería y estas dos son para sonido y configuración. Dentro de, podríamos decir, la ecualización, tenemos ya algunos predeterminados, como clásico, suave, tal, pero podemos en personalizar crear nuestra ecualización. Justo debajo tenemos el modo de eliminación de ruido. Tenemos eliminación de ruido como tal, transparente o normal. Bien, dentro de eliminación de ruido tenemos el adaptable, ruidoso, desplazamiento, interior o asistencia de ruido. Bueno, como ves, la traducción no es muy allá. Y como nota curiosa es, dentro de lo que es ambiente ruidoso, tenemos, como ves, hasta tres niveles diferentes. Por lo tanto, yo creo que el tema de la cancelación de ruido es súper personalizable. De hecho, es probablemente de los que más se pueda personalizar de todo el mercado. En el equilibrio vocal lo que vamos a hacer es darle más o menos peso a uno u otro de los auriculares. Y en configuración, aquí, pues como ves, podemos modificar el comportamiento de los botones. ¿Ves? Un clic, dos clics, tres clics, cuatro clics. También tenemos una opción para buscar los auriculares, si los hemos perdido o nos los han robado, mediante geoposidiamiento con Google Maps o Apple Maps. Aquí tenemos la opción para que se apaguen automáticamente, si queremos, ¿vale? El modo de juego que nos va a permitir, evidentemente, bajar la latencia y una opción para actualizar el firmware. Y también aquí, dentro de más configuraciones, pues podemos cambiar el nombre a los auriculares, restaurarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente, como veis, es esto. Tiene muchas opciones para ser unos auriculares tan económicos. Llegamos también a un apartado súper importante, como es el de la autonomía, el de su batería. Y tengo buenas noticias. No son los auriculares de este tipo con mejor autonomía, pero por suerte sí que están bastante bien. Estamos hablando de una capacidad de 500 mAh de hasta cifras del fabricante. 60 horas sin cancelación, 35 horas con cancelación. Yo rebajaría 2, 3, 4 horitas cada una de las cifras, pero están bastante aproximadas a lo que dice el fabricante. Tenemos una carga mediante USB-C, como os he comentado antes, y la carga no llega, pero está cercana a las 2 horas. Y ya vamos finalizando con el último apartado que nos queda, aunque bueno, también os digo que os lo he ido mencionando. He hecho todo el spoiler durante absolutamente todo el vídeo. El tema del precio. Cuestan menos de 40 euros. En alguna oferta incluso podrías llegar a encontrarlos por algo menos de 30 euros, aunque tampoco es lo habitual. Entonces, ya por el precio sin descuento, son unos auriculares súper recomendables. Y te digo más, y no exagero de verdad, estos auriculares, si fuesen de una marca súper conocida, seguramente estarían en torno a los 60-70 euros tranquilamente, incluso un poco más. Así que, por menos de 40 pavos, ¿qué quieres que te diga? Es que son súper recomendables. Tenéis enlace en la descripción y los que vayáis comprándolo, como siempre os pido que me pongáis vuestras impresiones en los comentarios y, sobre todo, que los disfrutéis. Espero que os haya gustado, que os haya servido el vídeo y nos vemos próximamente. Chao.